Agradecemos a la información dura, la información gruesa. Le pido al equipo que nos grave. Mire, desafortunadamente, el clamor mundial continúa siendo apagado por la injusticia que representa este genocidio perpetrado por el Estado de Israel en la franja de Gaza. Un genocidio perpetrado por políticos, no por líderes religiosos, no por una etnia. Se ha querido de la forma más cobarde acusar a quienes denuncian este genocidio, que ahora son, mire, Naciones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, millones de personas alrededor del mundo, estudiantes por todas partes, gobiernos de países como el de Colombia, gobiernos como países el de Sudáfrica, Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha querido de la forma más cobarde acusar a quienes denuncian este genocidio, este asesinato de más de 35 mil personas, la mayoría, la gran mayoría civiles, y muchísimos, muchísimos más de 16 mil niños, niñas y mujeres, que se trata de un acto antisemita, a pesar de que cientos de miles de judíos alrededor del mundo han alzado la voz y han exigido que no hagan esto en su nombre, al grado de que ayer una de las asesoras más cercanas de la Casa Blanca renunció al presidente Biden, le renunció la señora Lily Greenberg, quien es judía, ¿no?, y es una de las primeras funcionarias judías del gabinete del presidente Biden que renuncia públicamente para protestar el genocidio que se está llevando a cabo en la franja de gas a manos del Estado de Israel y que, de alguna u otra forma, bueno, pues está siendo apoyado por el gobierno de los Estados Unidos con nuestro dinero, con nuestros impuestos, los impuestos que pagan, mire, desde ciudadanos hasta indocumentados, ¿eh?, aquí todo el mundo paga impuestos, pero efectivamente ayer se reporta que la señora Lily Greenberg renuncia al equipo del presidente Biden y con estas palabras dice la seguridad de los judíos no puede y no será, no vendrá a expensas de la libertad de los palestinos. Hacer a los judíos la cara de esta guerra estadounidense o de la guerra de la maquinaria estadounidense, la maquinaria bélica estadounidense nos hace menos seguros, dice la señora Lily Greenberg que, pues, era parte del Departamento de Interior y que acaba de renunciarle al presidente Joe Biden. Ahora bien, hoy, hoy se reporta que el gobierno de Sudáfrica, el cual tiene en estos momentos un caso ya abierto ante la Corte Penal, la Corte Internacional de Justicia en contra del Estado de Israel por el delito de genocidio, se reporta que este genocidio de Israel ha llegado a una nueva y horrenda fase, así lo plantea Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Según un mancable de AFP, Sudáfrica acusó ayer jueves a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de intensificar lo que calificó como un genocidio en Gaza y pidió al tribunal que ordene detener la ofensiva israelí en Rafah. Sudáfrica esperaba, la última vez que compareció ante este tribunal, que se frenara este proceso genocida para preservar a Palestina y a su pueblo, declaró Busimusi Mandoncela ante la Corte con sede en La Haya. En lugar de esto, el genocidio de Israel ha continuado y alcanzó una nueva y horrenda fase, añadió el representante de Sudáfrica. Los abogados de Pretoria dieron comienzo a dos días de audiencia en el Palacio de Justicia, sede de la máxima jurisdicción de Naciones Unidas, a la que ha reclamado ordenar un alto fuego en la franja de Gaza. Este viernes será el turno de réplica de Israel, que defiende su compromiso, según ellos, inquebrantable con el derecho internacional, y asegura que las alegaciones o los alegatos sudafricanos son totalmente infundados y moralmente repugnantes en lo que son las cosas. En enero, también un caso presentado por Sudáfrica, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel hacer todo lo posible para evitar actos de genocidio y permitir el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, pero ¿sabe qué? Continúan de la forma más asquerosa deteniendo varios colonos israelíes. Los camiones que llegan con ayuda ahí a la franja de Gaza ponen piedras en la carretera, supuestamente van custodiados por miembros del ejército israelí, pero estos, miren, parece que se están riendo mientras llegan los colonos, sacan la comida y la tiran en la calle, en las carreteras, de la forma más terrible. Y efectivamente, pues ya van varias audiencias que abre la Corte Internacional de Justicia por la operación del gobierno de Israel en Rafah. Es la tercera vez, es la tercera vez que abre una de estas audiencias y pues la Corte Internacional de Justicia continúa, continúa revisando esta circunstancia, este genocidio. Nosotros lo que pues seguimos pidiendo aquí, buscando aquí es que acabe ya, acabe ya esta masacre, que le den final de una vez por todas a esta circunstancia tan lamentable para la humanidad.